El corazón de la flor, que traeré a la flor enamorada, en mi montaña, en mi montaña que sellaba la cuesta de Sama. En mi montaña que sellaba la cuesta de Sama, en mi montaña que sellaba la cuesta de Sama. Tus ojos se metieron en mi cariño, no los vi, pero se entraron muy dentro del alma, no los vi, pero se entraron. La hija, la hija, tierra del sol, corrija de luna, beso de sol, corrija de luna, beso de sol. La hija, 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 la hija. No los vi, pero se entraron muy dentro del alma. ¡Venga, se ha venido! 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 Gracias.